Oh, 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 es que mujeres hay muchas pero ninguna como ella, como ella, oh, oh, oh Una mujer en su corazón con la capacidad de dar tanto amor Una mujer con buena intención disfruta todo por cuidar esa unión Una mujer con tanta compasión para ser tan muy vital y como es suyo Con mis efectos, con mis virtudes Si mi amor es solamente tuyo, no lo doy Si mi amor es para ti, no es para mí Yo siempre por galantísimo te pedí Si quiero ser feliz, la vas a descubrir Es hora de empezar a amar y volver a sorrir Si hay mujeres, ser muchas, serán y con la pinta de ella Si hay mujeres, ser muchas, serán y con la pinta de ella Si hay mujeres, ser muchas, serán y con la pinta de ella Si hay mujeres, ser muchas, serán y con la pinta de ella Una mujer, con esa convicción, con esas ganas de salir de Babilonia